¿Qué tal amigos? Hoy les traigo un nuevo video sobre este juego bastante interesante de Aliens Se llama Alien Hunter Last Survival y básicamente trata de sobrevivir a rondas de Aliens Hay 5 distintos mapas, más de 10 armas diferentes en las que puedes encontrar ametralladoras, lanzamisiles, una binigun, hasta espadas También puedes seleccionar 3 personajes que vas a ir desbloqueando en cuanto ganes partidas y te den las monedas para comprarlos También hay un modo llamado sandbox donde puedes probar todas las armas y también spawnear todos los Aliens El juego lo puedes jugar offline y pesa menos de 400 megas Simplemente es un juego entretenido para pasar el rato nomás Bueno, ahora sí que sí, los dejo con el gameplay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno chicos, eso fue Alien Hunter. Ya saben que me ayudan muchísimo compartiendo el video, suscribiéndose, dejando me gusta y comentando. Por mi parte nada más y nos veremos en el próximo video. Chau chau. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.